Herrero, Ángel Aguirre Rivero, licenciado Juan Antonio, diputado Juan Antonio Reyes Pascasio, representante del Honorable Congreso del Estado, coronel de Infantería de Estado Mayor Gerardo Mérida Sánchez, comandante del 19 Batallón de Infantería de la 27ª Zona Militar. Licenciado Víctor de los Santos Valencia, presidente del PRI Estatal. Amigos, presidentes municipales, Manuel Añorbe, arquitecto Albino Lacunza, presidente José Luis Solchaga. Señores presidentes del Comité Municipal del PRI, del Comité Municipal del PRD, representantes amigos del Partido Nueva Alianza, señores expresidentes municipales, señores comisarios municipales, funcionarios federales estatales. Honorable Cabildo, con su anuencia doy cuenta de este tercer informe de gobierno, que es una colaboración republicana entre los poderes públicos donde la certidumbre jurídica ha sido el pilar fundamental de nuestra vida económica, social y política. Es así como cumplo con el mandato popular de los iguatanejenses. Quiero expresar a los señores regidores integrantes del Honorable Cabildo y al síndico mi agradecimiento por su valiosa contribución a las iniciativas y porque siempre mostraron voluntad y disposición al interpretar los legítimos derechos y aspiraciones de los iguatanejenses. Gracias a ustedes, durante este año se lograron importantes acuerdos en las 16 sesiones de Cabildo, donde por unanimidad se lograron 38 acuerdos importantes que impactaron de manera directa el desarrollo comunitario en áreas sensibles como la educación, la salud, la cultura y la seguridad. En este marco expreso una vez más mi amplio reconocimiento al licenciado Ángel Aguirre Rivero, gobernador del Estado de Guerrero, a quien agradezco todo el apoyo solidario y colaboración que hemos recibido de su gobierno, así como sus muestras de interés por alcanzar una vida justa y digna para todos y cada uno de los guerrerenses. A las dependencias federales y estatales con sede en nuestro municipio, les agradezco su valiosa contribución por los programas, políticas, públicas y acciones relevantes efectuadas en nuestra comunidad. A los comisarios, delegados y presidentes de colonias, les agradezco también todo el apoyo que han brindado a sus representados y al ayuntamiento que me honro en presidir, ya que siempre han actuado en un marco de respeto y civilidad, lo que sin duda genera un clima de confianza y paz social. Quisiera pedirles, me permitieran reiterar en este momento mi agradecimiento a una persona muy especial, Adriana, que ha sido una esposa solidaria, amorosa y compañera de mi vida, que junto con mis hijos me han dado cariño, comprensión y fortaleza y fortaleza, quienes son, sin duda alguna, mi diaria inspiración y motivación para el máximo de mis esfuerzos. Gracias a la unión y coordinación de estas voluntades, este gobierno se ha caracterizado por una constante actividad de promoción, gestión y concertación dentro y fuera del Estado, conjuntando acciones con los sectores sociales, económicos y políticos para apoyar e impulsar el desarrollo sustentable que requiere nuestro municipio, permitiendo enfrentar viejas inercias, sortear obstáculos y nuevos retos. Hemos puesto especial atención a las políticas sociales, tanto federales como estatales, porque estamos convencidos que promueven y alientan las capacidades de nuestros habitantes en los diferentes ámbitos de su actividad, generando mayores estándares de calidad de vida. Hemos apuntalado un gobierno que ha trabajado cerca de la gente para conformar un municipio moderno, dinámico y próspero. Hemos estado juntos en las buenas y en las malas, aprendiendo a enfrentar las adversidades y a superar desafíos. Por ello, desde el principio de mi gobierno, no he dejado de estar en contacto permanente con la ciudadanía. Sin distinguos, las puertas del ayuntamiento han permanecido abiertas. Mi compromiso es y ha sido atender las sugerencias, planteamientos y comentarios de la población en general. Soy y he sido respetuoso y un apasionado de la política, con la que he sorteado el vendaval de los intereses y los problemas arraigados en nuestro municipio. La política ha sido mi fortaleza y escudo, pero también ha sido mi guía para promover nuevas oportunidades e iniciativas innovadoras, pero sobre todo para respetar los acuerdos. La política me ha enseñado que no solo juntos, sino también unidos, es como podemos alcanzar todo lo que nos propongamos, incluso nuestros sueños. Pero también me ha mostrado que la falta de unidad destruye todo, incluso los sueños, y los transforma en pesadillas. Para este gobierno, la comunicación social ha sido un ingrediente indispensable para la contribución de la gobernabilidad democrática. Se han alentado estrategias de comunicación diferentes que promueven el diálogo social y la corresponsabilidad. Se han impulsado acciones para que la sociedad cuente con ciudadanos más informados y comprometidos con su desarrollo comunitario, promoviendo y defendiendo la libertad de expresión, el derecho a la información y el ejercicio responsable de la crítica y la réplica, características de un gobierno tolerante, incluyente, plural y democrático. Por ello, manifiesto mi solidaridad con el ejercicio periodístico responsable y ético, ya que es necesario para nuestro proceso de desarrollo la existencia de una prensa independiente, fuerte y crítica, capaz de interpretar responsablemente el acontecer diario y ponerlo al servicio de la sociedad ciguatanejense. Como todos sabemos, el próximo año tendrán lugar elecciones constitucionales para renovar la presidencia de la República, la Cámara de Senadores y la de Diputados. En nuestro Estado se habrán de renovar los ayuntamientos y el Congreso local. Si Guatanejo vive ya momentos electorales para el cambio democrático de sus autoridades, estoy seguro que la ciudadanía de nuestro municipio quiere que este proceso se desenvuelva en un clima de respeto, madurez y de paz social. Porque conozco las pasiones que desata la política, porque como militante de mi partido las he vivido, las he vivido, pero también creo que las pasiones en política se pueden transformar en fuerza constructiva cuando tienen como fundamento la unidad y el respeto. Aprovechemos estos tiempos de entusiasmo y de esperanza para seguir movilizándonos, para seguir demostrando que somos capaces de lograr esos acuerdos con ingenio e iniciativas para seguir aportando al desarrollo de esta próspera región. Si bien es cierto que desde la perspectiva jurídica no soy una autoridad electoral, también es cierto que no puedo ni debo eludir mi responsabilidad política al ser un ciudadano a cargo del gobierno municipal y como cabeza visible de un partido político. Por ello, con toda claridad les digo, con ánimo de conciliación y respeto a las discrepancias, que durante este proceso hablaré claro y fuerte para expresar mis puntos de vista en relación a nuestra situación política. Lo haré sin matices que oscurezcan el sentido de mis palabras, ni pliegues que desvanezcan sus alcances, porque el ambiente electoral ya se vive en nuestro municipio, se está sintiendo una participación democrática muy competida, generada por una nueva cultura política y una nueva generación de líderes que deberán sustentar sus acciones en la ley como único medio para dirimir las controversias electorales. Por fortuna, hemos dejado atrás, por el costo que ello significaba, las presiones y prácticas que nos han llevado incluso a la violencia. Ahora es cada vez más cierto lo que el pueblo decide en las urnas, no lo anula el mandatario. Hago un llamado a los partidos políticos con presencia en el municipio, que promuevan diálogos respetuosos con perseverancia y con buena fe, de poner las acciones violentas que llevan dolor y miedo a nuestros hogares y descomponen la vida social. Los remedios a nuestros males deben ser políticos y legales y los incidentes electorales deben mirarse desde la perspectiva de nuestro Estado de derecho. Que quede claro, sé como todos ustedes, que la política es pasión, pero también debe ser paciencia, tolerancia y desprendimiento y que debemos verla y sentirla como el arte de generar oportunidades para todos. No cederé en mi compromiso de encontrar soluciones políticas a los conflictos y problemas vigentes. Lo haré en el perímetro de la ley. Seguiré buscando afanosamente soluciones que atiendan inmediato, sin diferirlos, ni adelantarlos, ni pervertirlos. Y aquí ratifico la posición que he venido sosteniendo en el problema que se suscita entre el transporte de los concesionarios federales y los concesionarios estatales. El llamado ha sido a que se llegue a un acuerdo que permita satisfacer a ambas partes, pero también la posición de no concordar con los bloqueos que afectan definitivamente de lo que nosotros vivimos y comemos, que es el turismo. También aquí sigo haciendo el llamado que hiciéramos y que es una posición de cabildo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que de una buena vez, más allá de los litigios y cuestiones jurídicas, se pueda resolver la concesión que se dio para la terminal portuaria Fonatur y podamos tener un dictamen de acuerdo al posicionamiento de revocación que este cabildo, que este cabildo ha pedido al SCT, que el gobierno del Estado también se ha sumado y que el propio Congreso del Estado ha hecho un exhorto al SCT. La posición del cabildo sigue siendo la revocación porque esto es ya un problema social para Ciguatanejo. ¡No es político moderno aquel que habla para no decir nada, o calla cuando debe hablar, o decir lo contrario de lo que debe decir. Un político moderno es aquel que habla con la verdad para reemplazar lastres, corregir insuficiencias y desviaciones, para asegurar el rumbo acelerando el paso. En lo personal, me considero un político moderno capaz de mantener la cohesión política y social que nos permita ver más allá de lo inmediato, que piensa en el interés colectivo antes de que en el interés personal o de grupo. Porque estoy convencido que estando bien mi comunidad, estarán bien sus habitantes, sus familias y entre ellas la mía y la de todos ustedes. Me queda claro que en Siguatanejo de Azueta debemos estar todos dispuestos a proporcionar nuestro contingente y voluntad para modernizarnos. Nuestro municipio no se reinventa cada tres años. Hoy somos el resultado de los esfuerzos y el trabajo continuo de generaciones anteriores. Cada administración ha construido un peldaño más en nuestra senda de desarrollo. Por ello, mi agradecimiento y reconocimiento a todos los expresidentes municipales aquí presentes. Sé que falta mucho por hacer, por resolver y por lograr, pero Siguatanejo no detiene su marcha. Tiene la energía suficiente para seguir construyendo y detonando su potencial. Seguiremos poniendo nuestro grano de arena para sembrar futuro, porque vemos en Siguatanejo con gente trabajadora, honesta, con capacidades y potencialidades y porque tenemos un campo fértil, una ubicación estratégica en la geografía económica nacional y mundial y porque somos un pueblo amigable y con valores. Tenemos ánimos renovados y contamos con la esperanza de la gente, con la energía de los jóvenes, la experiencia de los adultos y la dedicación de nuestras mujeres. Iniciamos ahora el último tramo de mi gobierno y lo haremos con mayor esfuerzo que los anteriores, porque tenemos el compromiso de materializar los cambios que hemos venido proponiendo. Los Siguatanejenses estamos orgullosos de nuestra identidad. Nos une el propósito, la voluntad y la fuerza para lograr la grandeza de nuestro municipio. Gracias a ello, hemos logrado su transformación con más de 100 obras y acciones históricas que estos tres años de mi gobierno en los rubros de agua potable y saneamiento, seguridad, educación, vivienda, vialidades e imagen urbana, entre otros. Los avances están a la vista y los mejores testigos son los beneficiarios, quienes han visto transformar positivamente su realidad cotidiana con más y mejores servicios, con mayores oportunidades para su desarrollo individual y colectivo. Lamentablemente, nuestro municipio no ha sido ajena al clima de violencia e inseguridad que se vive en el país y es necesario reconocerlo. Al igual que ustedes, como presidente municipal, pero también como padre de familia, me preocupa la delincuencia, porque para ella no existen límites territoriales, políticos ni administrativos, por lo que sus efectos flagelan la paz y la tranquilidad social. Estoy convencido que si Huatanejo de Azueta tiene un gran futuro por delante, tiene un enorme potencial que no ha sido aprovechado en su totalidad, lamentablemente se percibe un ambiente de incertidumbre y preocupación. Y ese es precisamente el reto de esta generación, acabar con el miedo y renovar la esperanza, proponiendo un nuevo rumbo y visión para recuperarnos como un lugar seguro y de oportunidades para todos. Por ello, les pido que asumamos lo que ahora somos, una nueva generación de ciguatanejenses que no se resignan, que sabe y quiere demostrar que sí se puede. Una generación que no se define por su edad, sino por su actitud, por su deseo de vencer las adversidades y contribuir para un municipio exitoso. Seamos una generación que aprende de la historia, pero que está decidida a escribir sus propios capítulos, ofertando una nueva cultura política en la que no se condone el pasado, sino que vea hacia adelante, convocándonos a todos a vencer las adversidades y contribuir para vivir en un municipio exitoso. Seamos una generación, una generación nueva. Recalcar que en mi toma de protesta señalé un anhelo personal, que deberíamos encontrarnos unidos y trabajando, conviviendo y forjando entre todos un mejor futuro para nuestro municipio. Y hoy, con gran satisfacción, a pesar de las adversidades, nos encontramos unidos, aportando cada uno lo que nos corresponde para el desarrollo de esta tierra generosa que nos ha dado todo. Que quede claro, que no haya confusiones. Aspiro a seguir contando con su apoyo, para que me den la oportunidad de continuar sirviendo a mi municipio y tener el honor de velar por sus intereses hasta donde mis fuerzas, mi pasión y mi entrega me lo permitan. De esa magnitud es el compromiso que tengo con esta tierra generosa, que me brindó la oportunidad excepcional de conducir su destino, que por cierto, ha sido uno de los más altos honores de mi vida. Por ello, los invito a buscar una mayor seguridad social y económica para nuestras familias y nuestros bienes. Fortalezcamos nuestra cultura y tradiciones para reafirmar nuestra identidad y comunicarla al mundo. Generemos una nueva cultura ambiental. Sigamos promoviendo un campo rentable y sustentable. Transformemos de fondo a nuestro municipio en todos los ámbitos, sin tabús y sin limitaciones, para estar a la altura de nuestro tiempo. Seamos una nueva generación dispuesta a demostrar que Siguatanejo de Azueta es un gran municipio en ascenso y despliegue de sus potencialidades. Abierta al mundo, que asume con pasión y firmeza el compromiso con su gente. ¡Viva Siguatanejo de Azueta! Muchas gracias. A continuación tenemos la intervención del licenciado José Luis. Luis Basilio Talavera en representación.